Llego y estás tú Yo finjo que no te veo por la cara y cierre el ego Tus ojos que me miran Yo quiero desaparecerte y no veo cuando llegue el día En que mire fijamente tus ojos Tus ojos Es que te sigo y sigo viéndote esfumar Si no te miraba te ibas a quedar Es que te sigo y sigo viéndote correr Ya te descubrí, yo no vuelvo a caer Cerca persistes Estás en medio de la gente Y de rojo siempre te vistes No quiero, me canse Yo quiero descubrirte Hoy buscaré Tus ojos Tus ojos Es que te sigo y sigo viéndote esfumar Si no te miraba Si no te miraba te ibas a quedar Es que te sigo y sigo viéndote correr Ya te descubrí Ya te descubrí Yo no vuelvo a caer Es que te sigo y sigo viéndote esfumar Ya te descubrí Ya te descubrí Tu nombre es debilidad Es que te sigo y sigo viéndote esfumar Si no te miraba te ibas a quedar Es que te sigo y sigo viéndote esfumar Ya te descubrí Yo no vuelvo a caer Es que te sigo y sigo viéndote esfumar Es que te sigo y sigo viéndote esfumar Ya te descubrí Tu nombre es debilidad Yo no vuelvo a caer Es que te sigo y sigo viéndote Preserve 年